Bien, buenas tardes. Bienvenidos al grupo de estudio del libro de Vicente Veldrán Anglada, Magia Organizada Planetaria. Hoy es martes 16 de marzo del 2021 y vamos a dar comienzo la sesión número 20 de la magia organizada planetaria. Este libro lo dedicó Vicente a su maestro y dice así, a mi maestro con inmensa devoción y gratitud, Vicente Veldrán Anglada. Renovación, transmutación, redención. Tres palabras que indican tres estados de conciencia que se deben de conseguir mediante la aplicación de estos principios. Renovación, transmutación y redención figuran en las consideraciones preliminares de este libro, Magia Organizada Planetaria. Aquí finalizamos la sesión anterior, la número 19, y seguimos en el capítulo número 7. Dice, para los iniciados, en esta ciencia del propio cuerpo humano, es considerado como un exponente perfecto de la magia divina, pues cada uno de los órganos que lo componen son reflejos de mundos y de constelaciones siderales. De ahí el porqué nuestros venerables antepasados adquirieron las primeras nociones de medicina, astronomía y astrología, aprendiendo a leer primero el mensaje de los órganos del cuerpo, sabiendo intuitivamente que estos eran proyecciones o reflejos de las imponentes masas de los cuerpos estelares del firmamento en perpetuo movimiento de expansión cíclica. Imaginad por un momento el tiempo que debe transcurrir para que un ser humano, contemplando las estrellas, sea consciente que su vehículo físico está hecho a imagen y semejanza de esos seres que están ahí pululando en la bóveda celeste que se llaman constelaciones, estrellas, planetas, etcétera, etcétera. Imaginaos el tiempo que debe de transcurrir para tener nociones de astronomía, de astrología y sobre todo para aprender a escuchar el alma en todo lo manifestado. Muy interesante esta afirmación, que es común a todas las tradiciones religiosas de la tierra. Dice afortunadamente, las auténticas verdades de la magia y las reglas exactas que han de regir su expresión en el mundo fenoménico a través de los seres humanos se han perdido o fueron quizás transitoriamente salvaguardadas en los recintos iniciáticos por las inquebrantables leyes herméticas del silencio. Dice Vicente, afortunadamente, las verdades de la magia, las auténticas y las reglas exactas que han de regir su expresión en el mundo fenoménico a través de los seres humanos se han perdido o fueron quizás transitoriamente salvaguardadas en los recintos iniciáticos por las inquebrantables leyes herméticas del silencio. Ya sabéis que todo lo que tiene que ver con la magia va revestido de un profundo silencio. La razón es bien sencilla. No se pueden poner grandes verdades en manos de que todavía no son capaces de valorarlas. Por lo tanto, si por verdad entendemos un principio que puede revertir la polaridad de tu forma de entender la vida y darte una comprensión mucho más incluyente, esto en las manos de quien no está capacitado para comprenderlo puede ser algo completamente destructivo. No es inofensiva para nada la enseñanza esotérica. La meditación no es inofensiva, ni mucho menos. Se ha de poner en unas manos que deben saber perfectamente lo que están haciendo, sobre todo determinado tipo de meditaciones y determinado tipo de fórmulas de meditación. Continuamos. De la misma manera, se perdieron o fueron salvaguardadas desde hace siglos las verdaderas medidas áureas o solares, aquellas reglas matemáticas de las divinas proporciones que obtuvieron los artistas de la antigüedad de mano de los grandes debas, señores de los cánones secretos que rigen la expresión de los soberbios arquetipos causales en la vida de la naturaleza. Solo fueron parcialmente revelados a alguno de los grandes artistas, pintores y escultores de la era inigualable del Renacimiento. Se cree que básicamente los mismos que inspiraron a los sabios de la antigüedad en esa época axial que va desde el 500 y pico antes de Cristo hasta pues cerca de mil años, realmente ese periodo de la evolución humana que afecta a Oriente y a Occidente, vinieron a la luz una serie de almas muy avanzadas que trabajaron aspectos de la filosofía, trabajaron como auténticos divulgadores del camino hacia la divinidad, de servidores de Vishnu, en mensajeros de Vishnu, en este caso pequeños avatares y de hecho cada uno de ellos nos aportó algo muy importante, algo que con el tiempo se ha demostrado que es esencial a la evolución humana. Por lo tanto, que la perfección de un Miguel Ángel o de un Da Vinci y de tantos otros que hubo en el Renacimiento o en la antigüedad, indica ni más ni menos que estas entidades, estos seres, se alinearon con esos grandes debas, los señores de los cánones secretos que rigen la expresión de los soberbios arquetipos causales en la vida de la naturaleza. Una cosa magnífica, una expresión como de costumbre muy rimbombante, muy maravillosa, de Vicente, para darnos a entender que se acercaron ni más ni menos a esas entidades que eran custodios de esas verdades y solamente aquel que estaba preparado captó. Con el tiempo estas entidades se retiraron, estos aparecen cíclicamente y hoy en día muchos campos de la expresión humana pues parece que estén regidas por debas, por ángeles que hayan perdido precisamente el norte, más que nada en el tema del arte por la confusión aparente que hay. Pero hay que pensar que las aguas volverán a su cauce y lo harán en la medida en que la humanidad vaya encarreglando su mundo emocional y se vaya centrando ni más ni menos en algo más abstracto y no concreto como ahora. De eso lo fueron parcialmente revelados a alguno de los grandes artistas, pintores y escultores de la era inigualable del renacimiento. A fin de cuentas renacimiento, ¿qué quiere decir? Volver a nacer, pasar una iniciación. Básicamente es esto. Es algo muy importante tener en cuenta. Pasar una iniciación. Dice, con respecto a las sagradas medidas áureas de la más elevada proporcionalidad, solo hay que decir que los insignes geómetras a cuyas órdenes fueron construidas las gigantescas pirámides de Egipto, utilizaron creadoramente los sagrados poderes de la magia. Bueno, de hecho, Vicente es de los pocos que ha dicho, junto con Blavatsky, tibetano también lo menciona, que fueron construidas no como habitualmente se construye en la tierra. Prácticamente fueron construidas, se sospecha incluso ya, que de piedras diversas, no cortadas de la cantera, como nos han explicado, sino utilizando unos moldes, ponían arena, ponían piedras, hacían unas fórmulas mantrámicas y automáticamente unos sonidos, aquello se condensaba y se convertía en una piedra. Y para transportarlas, nada de troncos de madera, de palmera, para arrastrarlas, sino quitarles el peso a través de unos mantrans y cuando se colocaban, como si fueran colchones de lana prácticamente, volvían a través de otros mantrans, volvían a coger su peso, su densidad. Hoy nos parece ciencia ficción, pero acordaos de ese mito de la flauta de Pam, que cada vez que tocaba la flauta las piedras se movían, pues más o menos es una forma de explicarlo. Pasa que, como vimos, una sociedad que se declara científica es desconfiada por naturaleza. Y si no lo ve, no lo toca, no lo rompe y lo vuelve a recrear, no se lo va a querer. Seguimos en el capítulo 7. Dice, hay que hacer mención al respecto a lo que nos revela la tradición esotérica a través del libro de los iniciados. Bien, este libro que citaba Bitibetano y cita Vicente no existe en el plano físico. Estas son las señanzas ocultas de la logia blanca, que sólo aquellos que han pasado la tercera iniciación, la cuarta o más, tienen acceso directo a ese libro, no el reflejo astral que se pudiera ver en alguna parte para aquellos que estén capacitados. Siempre que sea en el astral, lo que vamos a ver es una distorsión del original. Dice, en aquellos memorables tiempos, las estatuas de piedra o de mármol eran modeladas por los espíritus del aire, de acuerdo con las sabias medidas matemáticas y proporciones arquitectónicas que proyectaban los arquetipos superiores de la evolución planetaria. Y yo me atrevo a decir que para realizar ciertas estatuas en la antigüedad no utilizaron ni el cincel, ni el martillo, ni mucho menos, sino lo que aquí explica Vicente. Imaginaos que tenemos un trozo de mármol, un bloque de mármol. Ya sabéis que Miguel Ángel decía que solamente había quitado del mármol lo que sobraba. Por eso dejaba la belleza al descubierto. Si habéis visto la pieta de Miguel Ángel, alguna vez os lo he comentado, prácticamente a cierta distancia parece que esté viva, que sea real lo que estás viendo. Pues bien, imaginaos por un momento que esto que explica Vicente es ni más ni menos esa capacidad que puede tener el artista sin utilizar nada agresivo. No olvidemos que la piedra es un estado de conciencia, es un reino en evolución, aunque aparentemente no evoluciona, no tiene capacidad de procrearse, pero en realidad cuando uno extrae del mineral, la belleza, es decir, construye algo hermoso demuestra que está plenamente viva. Imaginaos por un momento una profunda meditación y automáticamente los tebas empiezan a moldear, a cincelar y a extraer aquello que le sobra al bloque de mármol o de piedra o lo que sea. Imaginaos que esto nos llega a pasar. Pues bien, ese simbolismo es el que quiere ver la jerarquía en nosotros mismos, es decir, la expresión del alma que acaben cincelando una nueva forma de expresión. Creo que no es tan difícil, se nos dice siempre, pero en realidad en el día a día nos damos cuenta de la complejidad de esta empresa. Repito, dice, en aquellos memorables tiempos, las primeras jerarquías creadoras, incluso después, antes del cristianismo y después en el renacimiento, las estatuas de piedra o mármol eran moldeadas por los espíritus del aire, de acuerdo con las sabias medidas matemáticas y proporciones arquitectónicas que proyectaban los arquetipos superiores de la evolución planetaria. Me imagino que sabéis lo que significa sincero, ¿no? O sincera, sinceramente, ¿no? Cuando los escultores provocaban demasiados esconchones algunos en la piedra, en el mármol, y para no comprar otra pieza que era muy caro, que se utilizó cera para disimular los desperfectos. Entonces, cuando se habla de sincera, quiere decir que no había artificio, que era tal cual. Lo que pasa es que a nosotros nos ha quedado otra definición, pero fijaos de dónde viene la raíz de la historia. Dice, dice la novela tradición esotérica, que las enormes piedras con las que se construyeron las grandes masas cúbicas de las pirámides eran transportos, que hemos dicho antes, por el aire y emplazadas perfectamente en sus bases de asentamiento, de acuerdo a un procedimiento mágico conocido por los sacerdotes y los geómetras, mediante el cual eran extraídas del aire o del éter que componen el espacio, las energías necesarias para poder llevar a cabo aquellas obras prodigiosas que son unas verdaderas maravillas del mundo. Yo en algunos países, en uno en concreto, vi un templo de unos 3.000 años de antigüedad o 4.000 atrás que realmente tiene piedras, grandes litotitos, megalitos de estos, piedras de 10 toneladas o mucho más. Está cerca de Petra, no es Petra pero está cerca, en Jordania. Con la tecnología de aquella época, era bien difícil que esas masas de piedras se pudieran desplazar. Incluso en el Líbano hay un templo, el templo de Balbek, que hay unas plataformas que tienen unas 4.000 toneladas. No es porque salgan los documentales, sino que la historia oficial todavía tiene grandísimas lagunas de explicación. Pero lo importante es que nos demos cuenta que esta capacidad de invocar a los debas y hacer esos prodigios es lo mismo que la jerarquía quiere ver en nosotros, cambios radicales. Dice, de acuerdo a un procedimiento mágico conocido solo por los sacerdotes, los iniciados, los geómetras, mediante el cual eran extraídas del aire o del éter que componen del espacio las energías necesarias para poder llevar a cabo aquellas obras prodigiosas. De hecho, hubo un científico francés, como tiene un apellido como polaco, que intentó demostrar en los años 50 o 60, sobre todo visitando esto que está en Bolivia, en el lago Titicaca, que no me acuerdo el nombre ahora actualmente, que esas piedras fueron construidas con moldes. Son tan perfectamente construidas, sobre todo tan bien encajadas, que no se explica el procedimiento. Pues a través de una serie de plantas, explicó él, de productos de la naturaleza, se imagino que con alguna invocación se llegó a conseguir esa realidad. Hoy ese conocimiento está perdido, pero no olvidemos una cosa. De la forma que se construyó, por ejemplo, sabéis, en Roma, sabéis, estado, está lo que se llama el mausoleo este, la basílica esta famosa que hay, que tiene una cúspide abierta, circular, y que está construida con una piedra, que es piedra del Vesubio, que es prácticamente piedra porosa, sabéis cómo es la piedra pómez, ¿no? Pues el procedimiento que tuvieron para realizarlo se perdió. Pero es que lo más sorprendente es que en Florencia se aplicó un hormigón especial a la cúpula. Si habéis estado allí, veréis que es una maravilla cómo está construido. Y realmente acabó tiempo después de la muerte del arquitecto, pero prácticamente se llevó a la tumba el secreto. Y como estos secretos, incluso en Rusia, en la época zarista, se perdieron las fórmulas de lo que es el pan de oro, las cúpulas estas en forma de bulbo que tienen las iglesias ortodoxas, las catedrales del Kremlin, y realmente, al perder la fórmula, no se puede recuperar la forma de hacerlo. Pero esto no pasa solamente, ahí pasa en muchísimas partes del mundo. Por ejemplo, no se ha podido igualar las pinturas que hay en el templo de la reina Hefsef Sud, la Yena Suán, que tienen más casi 5.000 años. No se ha podido todavía igualar. Bueno, pues eso está ahí, ¿no? Algo nos debería de indicar. Continuamos. Dice, tales conocimientos iniciáticos que permitían invertir las leyes de la polaridad son prácticamente desconocidos en la era actual. Y pese a los grandes adelantos científicos y asombrosos medios técnicos alcanzados, sería imposible mover alguna de aquellas enormes piedras sin recurrir a la utilización de gigantescas y sofisticadas máquinas y a un considerable número de obreros. Se trata básicamente de quitarle la polaridad que le acerca a lo más denso. Esto que ya conocemos como ley de gravedad. Se dice que nosotros no levitamos, no nos desplazamos por el aire, porque todavía tenemos miedo y tenemos una dependencia total de lo concreto. De ahí que necesitemos caminar, ¿no? De la forma que lo hacemos. El día que podamos utilizar nuestro vehículo etérico y hacerle que responda más al prana solar, ese día tal vez, pues igual nos vemos por la calle dando saltos de 40 a 50 metros o prácticamente volando como en las películas de Superman, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Y curiosamente, en muchas series de estas y muchas cosas del siglo XX y de siglos anteriores, se hablaba de series que podían volar por alguna razón, por levitar, en este caso. Parece ser que esotéricamente eso no es ningún misterio, la levitación. Pero mientras uno no lo vea, no lo compruebe, le sigue pareciendo como algo difícil de alcanzar. No obstante, hay que remarcar que eso no es también lo que la jerarquía quiere ver en los discípulos, sino la capacidad de volar internamente, que es ni más ni menos, acercarse al mundo abstracto, al mundo más elevado posible y sintético al mismo tiempo. Dice, a la ciencia actual le falta la cualidad esencial de la magia que poseían los antiguos iniciados. Cualidad esencial de la magia que poseían los antiguos iniciados. Yo añadiría que lo que nos pasa en estos tiempos es que hemos perdido la capacidad de sorprendernos, de quedarnos maravillados. Yo entiendo que los niños pequeños delante de los reyes magos, de Papá Noel o de Santa Claus o como se le quiera, o del Calgatío aquí en Cataluña, queden sorprendidos a algo que aparentemente no tiene una explicación muy racional. Pero imaginaos por un momento retrotraernos en nuestra vida a 50, 40 años, 30 años atrás o 40, si nos hubiesen dicho que en el 2021, 2020 e incluso antes, habría un sistema que nos podríamos comunicar con cualquier parte del mundo y vernos perfectamente, no tocarnos todavía, pero ya llegará, y hubiéramos dicho que no era posible. Pues bueno, pensemos por un momento que estas potencialidades desarrolladas en esta época, anterior a la nuestra, donde sí que había grandes iniciados y grandes miembros de la jerarquía en un momento en la Tierra, quedan muy pocos de forma conocida pública en el plano físico, quedan muy pocos pero están haciendo su trabajo. Pues a nosotros nos hubiera parecido ideas como el teléfono móvil o la comunicación sin todo esto, la comunicación sin hilos, operaciones con rayos de luz, el láser y todo eso, nos hubiese parecido ciencia ficción, sin embargo eso está demostrado. ¿Qué tendrá que pasar? Pues que tengamos más experiencias sorprendentes y un mayor número de seres humanos vayan desarrollando la capacidad esta de maravillarse. En el fondo, ¿qué nos dice todo esto? Pues que uno, internamente, está en contacto con lo manifestado. Si uno, generalmente, los seres humanos, la salida y la puesta del sol les llama la atención. ¿Por qué nos llama la atención? Porque la salida del sol nos habla de una nueva oportunidad, de que la energía que aparentemente se había ido está otra vez aquí. Por lo tanto, la vida fluye de nuevo. Ya sabemos que son unas horas nada más, no pasa nada. Pero imaginemos por un momento que no tenemos ese raciocinio todavía. Nos quedaríamos asombrados, pues todavía nos quedamos asombrados con la salida y con la puesta del sol. Cuando pasa un cometa y, sobre todo, cuando se producen fenómenos meteorológicos increíbles. No puede ser. Sí que puede ser. Y tanto que puede ser. Por lo tanto, volvamos a ser niños inocentes de pensamiento, de emoción, para que las verdades superiores puedan hacer mella en nuestra conciencia. Es decir, que las podamos aceptar sin pasarlas por el filtro de la magia. Dice, a la ciencia actual le falta la cualidad esencial de la magia que poseían los antiguos iniciados, la de la inversión de las leyes de la polaridad, que exige un extraordinario conocimiento del éter y un inteligente control de las entidades débicas moradoras del espacio, sin cuya ayuda es imposible realizar obra mágica alguna. No olvidemos que si nosotros, aplicando estas tres palabras del principio, la renunciación, la transformación, la redención y todo esto, transmutación y redención, conseguimos cambios que no conseguiremos el día de que creadoramente contactemos con ángeles de determinado tipo de evolución que nos permitan materializar aquello que necesitamos para seguir, para estar servicio. ¿Os imagináis qué podría pasar en esa era futura, en ese tiempo futuro? Pues eso está al alcance de nuestras manos. Simplemente se nos pide que cambiemos. Y sobre todo, que no perdamos el nivel de conciencia ni el paso. Paso firme. Dice, el proceso de inversión de las leyes que rigen la polaridad y las fuerzas de la gravitación, apreciado desde el ángulo oculto, aparece como consecuencia de haber sido aplicada una simple regla matemática, basada en las leyes que rigen la electricidad común, aunque elevada a zonas de indescriptible actividad mágica. Proceso de inversión de las leyes que rigen la polaridad y las fuerzas de gravitación, apreciado desde el ángulo oculto, aparece como consecuencia de haber sido aplicada una simple regla matemática, basada en las leyes que rigen la electricidad común, aunque elevada a zonas de indescriptible actividad mágica. Es mágico porque es sintético y es profundamente eficaz. A ver cómo todo eso lo conjugamos. Bien, ahora vamos a la diapositiva de preguntas. Adelante. Preguntas, reflexiones, aportaciones, conclusiones. ¿Preguntas? Bueno, a mí lo único que me gustaría decir es que la magia la tenemos como idealizada, como algo que aparece sin más y como una ilusión, pero detrás de esa ilusión, detrás de esa magia, hay realmente todo, es un trabajo científico lo que hay, ¿no es cierto? Exacto. Porque la magia corresponde a una serie de reglas, matemáticas, las medidas áureas, bueno, todo tipo de cosas, y está todo milimetrado y es el resultado de todas estas consecuencias, aparece la magia tal como es, ¿no? Y del mundo débico, pero que es realmente científico, no es una ilusión, no es que las cosas suceden porque sí suceden, porque están absolutamente estructuradas, ¿no? Y que la magia, la magia, hemos visto en la clase anterior que la magia viene de arriba, ¿no? El mago blanco venía de arriba, lo que recibe viene de arriba, por eso la magia esta de la que habla Vicente es extraordinaria y tiene, y pudo conseguir todo aquello que se consiguió, digamos, en Egipto y todo lo demás. En cambio, la ciencia científica de la que habla, de aquí abajo, necesita de toda esa gran maquinaria, todo ese montaje para no poder llegar ni siquiera, bueno, a un dedo de la mano de la otra magia, ¿no? Yo lo que me sorprende, o de lo que me doy cuenta, es que realmente la magia es el resultado científico de un montón de cosas que desconocemos en principio, ¿no? Sí, sí. De hecho, dime, dime. La palabra magia está muy bajada, muy denostada, muy mal, claro. Es que hay que tener partido de un principio. Cuando hablamos de magia no estamos hablando de no dar un palo al agua, ¿eh? Estamos hablando de meditación, de estudio, de continua reflexión y, sobre todo, un exquisito equilibrio con el medio. Eso lo olvidamos por completo. Pensamos que magia es, yo aprieto un botón y se enciende la bombilla, mira qué bien, un acto mágico. Es un acto mágico, pero sabemos que hay una serie de hilos que llevan la electricidad por tu casa, por la calle, los transformadores, las centrales eléctricas y la fuente de producción. Entonces, conocemos solamente una parte de la distribución de la electricidad, por ejemplo, pero no conocemos el meollo de la generación de la electricidad. Sabemos que hay pantanos, que cuando sueltan el agua las turbinas se mueven. Sabemos que hay centrales nucleares, que por el calor de las parras de uranio enriquecido, pues, bueno, generan una temperatura tan alta. Eso se refrigera, eso alcanza una temperatura muy grande y acaban viendo las turbinas, el vapor, y se acaba generando electricidad, ¿no? Todo esto nos lo han explicado. Si fuese de gas o de gasóleo y de carbón sería el mismo procedimiento, calentar agua. Y si fuese una placa solar, son células de silicio, que cuando reciben la luz del sol liberan electrones. Y si fuera, pues, un molino de viento, pues, al mover las palas el viento, el rotor genera electricidad, ¿no? Vale, todo eso lo entendemos. Pero ¿sabemos lo que la electricidad en realidad? No. Él lo ha explicado muchas veces. Son entidades débicas, son pitres lunares que están trabajando con nosotros. Sin ellos, la vida para los humanos sería completamente imposible. Ahora, imaginaos por un momento que todavía no hubiéramos descubierto la bombilla. Que todavía la máquina de vapor no fuera una realidad. ¿Cómo estaríamos como humanidad? Y que todavía no hubiéramos tenido ni la telegrafía, ni el telégrafo, ni el teléfono, ni la radio, ni nada de nada. Hoy en día, hoy en día, curiosamente, se aplica un principio muy curioso. Lo superior, lo desde arriba se controla. ¿Qué es la red de satélites que hay alrededor de la Tierra? Pues ese principio, lo superior, es curioso, se forma un ángulo entre el emisor, el impacto que será el satélite y la proyección. Y nos parece hoy en día maravilloso. Hace 80, 90 años, empezaron algunos a pensar en el tema. Después se materializó. Lo recuerdo, la primera, con 10 años, en el 68, ver una ficha informática, aquello de perforista, y el profesor explicarnos que todo aquello iba pasando por una máquina, y que iba saliendo luego el pijama aquel, aquellas impresoras matriciales que hacían un ruido infernal, y que aquí venían listados del censo, de los bancos, etc. Nosotros no teníamos en aquel momento acceso a eso. Y a mí aquello me pareció, no diría aberrante, pero que no tenía sentido. Pero luego, fijaos a lo que hemos llegado. A tener en un pendrive, pendrive pequeñito, en la tarjeta del móvil, infinitamente más memoria que los grandes ordenadores de los años 60 o 70. Aquel famoso IBM 320 que parecía el Nova Max. Pues eso lo llevamos en el móvil, poco menos, o más. Fijaos cómo hemos cambiado. Y nos parece que el móvil del smartphone este, el teléfono inteligente, no es un acto mágico. Pues nos deberíamos maravillar de que en realidad es un acto mágico. Tenemos el mundo en nuestras manos, con lo cual hay un pequeño problema. Si no hemos resuelto el tema de la dualidad, este instrumento nos puede perder la vida. Es decir, nos puede errar. Que de hecho ya pasa. ¿Algo más? No se trata de pedirlo y desearlo y materializarlo. No va por ahí. Eso no es magia. Eso es astralismo. Albert, ¿quieres preguntar algo? Conclusiones, aportaciones, reflexiones. ¿No? ¿Continuamos? Continuamos. Dice, bastaría teóricamente hablando, crear un vacío o un espacio neutro dentro de la piedra entre las dos fuerzas que constituyen su polaridad. Ya nos dice por donde va el tema, crear un espacio neutro. Se llama el intervalo, ¿no? El espacio que hay entre las dos acciones. Resulta que la gracia de la meditación esotérica o del estudio o de la evolución o del trabajo del discípulo o de cualquier persona en el plano físico, el plano de la tierra, es ese punto neutro entre dos pensamientos, entre dos palabras y sobre todo entre dos acciones. Si eso lo entendemos lo que significa, estaremos en condiciones de entender un poco mejor lo que es la magia. Si después de una actividad no hay un pequeño lapso, a lo mejor de segundos o de minutos, va a ser difícil que entendamos lo que nos está motivando. Yo lo dejo en el aire. Lo dejo a cada uno. Dice, la de la propia masa gravitatoria y la de su irresistible tendencia a expansionarse hacia el exterior. Para lograr que esta piedra, por enorme que fuese, perdiese totalmente su peso, sin perder por ello la forma geométrica que adopta en el espacio. Buscar un punto neutro, incluso leí en su momento que se podía cambiar a voluntad, con las manos poco menos, la forma de esa piedra, por ejemplo, de esa figura geométrica. Bueno, yo todavía esto no lo he visto. Tanto no puedo decir. Ahora sí que creo en los espacios vacíos. Porque cuando lo entendí, la verdad es que tuve a partir de ese momento una percepción distinta. Muy distinta hasta la que había tenido. Repetimos. Dice, bastaría, teóricamente hablando, crear un vacío o un espacio neutro dentro de la piedra entre las dos fuerzas que constituyen su polaridad. La de la propia masa gravitatoria y la de su irresistible tendencia a expansionarse hacia el exterior. Mira, si habéis leído el libro La luz del alma, los aforismos de Patanjalis y los sidis, para despertar el poder de la limitación, había que reflexionar sobre la relación de la gravedad, lo que significaba la gravedad, lo que significaba el peso y el espacio neutro. Ahora recuerdo, con 15 años, el espacio neutro que había en el medio. Y cuando esto se trabajaba, pues a la larga, a la larga, sucedía eso de la levitación. Ahora me acuerdo. Bueno, está ahí, no necesariamente tenemos que hacer ese tipo de meditación. Dice la de la propia masa gravitatoria y la de su irresistible tendencia a expansionarse hacia el exterior, para lograr que esta piedra, por enorme que fuese, perdiese totalmente su peso, sin perder por ello la forma geométrica que adopta en el espacio. Lo que nos está diciendo, entiendo Vicente, es ni más ni menos que ese espacio vacío, hay unas invocaciones, hay un espacio, es una forma de escuchar la respuesta de los pitris, los pitris lunares, los ángeles, de la cadera lunar, que construyen las formas concretas. Tanto la forma densa, la forma emocional, como la forma mental concreta. Estos vacíos son muy importantes. Por eso, en las catedrales, en algunas, resuena la música como resuena y se respira un determinado tipo de atmósfera, porque se hicieron siguiendo esas pautas. Lástima que no se quiera reconocer. Continuamos. Dice, este fenómeno de agravitación de falta de gravedad, producida por el mago mediante el control obtenido sobre las fuerzas angélicas que operan en el interior de la piedra, es idéntico al que sufre cualquier cuerpo, sea cual sea su peso, cuando sale del campo gravitatorio de la Tierra. Sabéis que todos los que han estado semanas o meses en el espacio, vuelven algunos de ellos con el cuerpo bastante atrofiado, incluso algunos rusos y norteamericanos con una pérdida de masa ósea y masa muscular, pero considerable. De hecho, cuando volvieron, uno que estuvo no sé cuántos meses, dificultades muchísimas para caminar, estuvo en un proceso de rehabilitación muy largo. ¿Qué quiere decir? Que esta fuerza gravitatoria, entendámoslo también como un nutriente que nos da el propio creador. No es que sea el planeta Tierra, esa masa de tierra, de piedra, de agua, no. Es el alma, la conciencia que está dentro de ella. Continuamos, familia. Dice, el peso es cero. Sin embargo, la forma geométrica del cuerpo no ha sufrido variación. Tal como podemos observar científicamente, cuando un cuerpo abandona ciertas zonas gravitatorias del planeta y penetra en zonas neutras en donde no existe gravitación. Se pierde el peso, pero no se pierde el volumen. Bueno, pues si queremos perder peso nos vamos a Marte, ¿no? Vamos a Plutón a ver qué tenemos por allí, ¿no? Broma. Imaginaos el poder que tiene la fuerza de gravedad, es decir, la adherencia al plano más concreto por evolución y la capacidad nuestra debería ir encaminada a desarrollar precisamente esta característica de agravidad, agravitatoria. Falta de qué? De orientación hacia lo concreto. Si nos queremos sustraer en la influencia de lo concreto, debemos mantenernos lo más elevados posible. No descender de nivel. Y cuando, por ejemplo, en una conferencia, en una charla, en un grupo de estudio, alguien aporta algo muy elevado, que no venga alguien diciendo, pues mira, allí íbamos por la calle, hubo un tiroteo y murió tanta gente. Porque lo que se está haciendo en ese momento es hundir completamente el nivel elevado que se había alcanzado. Y ese nivel elevado de conciencia es sustraerse a la influencia de la fuerza de gravedad. Continuamos. Dice esto nos viene a indicar dentro de la más pura lógica científica que el poder de expansión hacia afuera o fuerza centrífuga del cuerpo es aparentemente superior a la fuerza centrípeta de la gravedad terrestre, produciéndose por tal motivo el fenómeno de la levitación. Es decir, lo que hablábamos antes de esto de mirar lo de la Tierra, el peso y la relación con el suelo, con la Tierra. Vivir en el punto neutro es el fenómeno de la levitación o pérdida de fuerza gravitatoria en el espacio. Bueno, lo intentamos, lo intentamos todos y cuando alguno lo haya conseguido me lo decís que haremos una foto para colgarla en Facebook. Es broma, es broma. Continuamos. Dice este fenómeno fue frecuentemente observado en los grandes místicos del pasado y puede observarse también actualmente en los yoguis y fakiris de los pueblos orientales. Bueno, hubo muchísimos santos que levitaban en sus arrebatos, tanto Teresa de Jesús como Juan de la Cruz, como por ejemplo el San Felipe Neri y no sé cuál más que era muy conocido que también le habían visto más de una vez levitar. A mí me hablaron en cierto momento de un sacerdote de Barcelona, pero yo no entré en la iglesia, he entrado una vez por un entierro y no he entrado más. Que había un sacerdote que de vez en cuando lo habían visto, algunos que eran muy asiduos, en un momento determinado de la consagración como que es levantarse por encima del suelo. Yo no sé esto, la gente que me lo contó decía que era verdad, no lo sé, no tengo constancia de ello. También de otros que se han visto en varios sitios a la vez, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo no lo he visto, lo doy por válido porque forma parte del despertar del alma. Por lo tanto, no lo voy a dudar. Continuamos. Dice, denota en todos los casos una abstracción completa de la conciencia en los mundos internos. Abstracción completa de la conciencia en los mundos internos. La fuerza hacia el espacio y una liberación transitoria del principio de gravitación terrestre que constituye la fuerza material que domina y controla el karma humano. O sea, ¿por qué estamos en el planeta? ¿Por qué siempre cuando caemos nos cambiamos el paso vamos al suelo, por decirlo de alguna manera? Bueno, porque tenemos karma, ¿no? Bueno, porque dependemos todavía, todavía, las alas nuestras no pueden volar para sustraernos a la influencia. Por lo tanto, estamos evolucionando, estamos aprendiendo. Pero hay una meta maravillosa de expansión, una meta. Y va a estar ligada, ni más ni menos, al contacto científico con el reino angélico. Bueno, contacto científico, es decir, está comprobado, está estudiado, está medido, se puede hablar. Lo que pasa es que es una información que si uno no ha despertado internamente, si no es clarividente, si no tiene experiencia en la meditación, realmente pues como que no. Y no todas las meditaciones van a servir para esto. Continuamos. Dice, igual fenómeno de levitación o de agravitación, falta de gravedad, puede observarse en aquellas formas o cuerpos llamados sutiles. Pues la ley de la expansión cíclica y la de la gravitación operan en todos los planos y niveles en la vida de la naturaleza. La ley de la expansión cíclica y la de la gravitación operan en todos los planos y niveles de la vida de la naturaleza. Bueno, forman parte de la conciencia logóica en este mundo que está enfocada a su conciencia y, por lo tanto, eso va en el sentido de que a través de esa interacción la conciencia vaya expansionándose. Si no hubiera este fenómeno, tal vez, tal vez, todavía no estaríamos ni mucho menos como estamos ahora. Seríamos ni más ni menos algo que reptara por el suelo y no hubiéramos tenido capacidad de erguirnos y caminar, precisamente, pues con las plantas de los pies en el suelo. De hecho, la llegada de los señores de la llama, en su momento, lo que hizo que aquellos que ya respondían a algo pudieran hacerlo de manera más rápida. Lo vemos, ¿no? Es decir, hay que tener muchísima información, pero sobre todo, hay que trabajar continuamente la información. No vale con hacer un curso, no. Hay que trabajar cada día, cada día, como el Agni Yoga nos indica. Entonces, ¿qué sería esa levitación? Pues la expresión natural de un estado de conciencia diferente. Ni mejor ni peor, diferente. ¿Qué efecto práctico tiene la levitación a nivel humano? Lo desconocemos. Porque si es para levantarse un metro y volver otra vez al suelo, ¿para qué? Ahora, si es para poderse desplazar volando, como hacían los atlantes con las famosas vimanas, pues bueno, eso ya tiene otro sentido. Ya tiene otro sentido. Continuamos. Dice, por lo tanto, el mago no hace sino adecuar su voluntad a las sabias leyes de la naturaleza. Así, de acuerdo con las ideas que vamos emitiendo, las ingentes moles pétreas, los megalitos estos, con las que fueron construidas las pirámedes de Egipto, eran fácilmente transportadas por el aire a sus lugares de emplazamiento. Solamente imaginad por un momento que eso en la actualidad alguien lo pudiera hacer. Madre de Dios. ¿Qué pasaría con esa persona? Fácilmente transportadas por el aire a sus lugares de emplazamiento. Cuando habla de transportadas por el aire, entendamos que detrás hay una energía manásica superior. De lo contrario, esas piedras no se hubiesen movido. Bien, vamos a la página de preguntas, aportaciones, reflexiones, etcétera, etcétera. Yo respuestas concretas no suelo dar. Por pura reflexión no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Porque la persona que formula una pregunta, si es a mí por lo menos, para mí tiene valor que salga con la idea de que no ha resuelto el enigma. ¿Por qué? Porque se espera que el propio enigma lo resuelva uno mismo. ¿Preguntamos, familia? ¿Qué silencio? ¿Qué pasa? ¿Ha pasado un ángel? Seguramente. Bueno, yo solamente una reflexión. Referente a la polaridad, evidentemente, si lo que es abajo es arriba, y a nivel, digamos, de nuestro mundo material, de nuestro mundo denso, científicamente, en magnetismo, por ejemplo, hemos conseguido anular campos magnéticos. Imagino que eso, también a nivel cósmico, pues, rige lo mismo. Entonces, es interesante, para mí me ha interesado mucho, porque cuando estábamos hablando de la falta de gravedad, de crear este vacío, concepto que no tengo todavía muy claro, pero que, es decir, el por qué existe, me he planteado la pregunta de que el por qué existe la ley de la gravedad en la Tierra, puesto que, bueno, los astronautas estos que llegan a otros, bueno, a Marte y a la Luna y tal, allá, como decía muy bien Vicente Beltrán, se conserva la masa, pero no se conserva el peso, porque no hay gravitación. ¿Por qué hay gravitación en la Tierra? Y, bueno, parece que es un asunto del karma planetario, ¿no? Si no lo he entendido mal. Es un asunto del karma planetario. Y, de hecho, el estar prisioneros en esta jaula, es decir, que, por ejemplo, para desplazarnos nos cueste algo, es decir, nos tengamos que hacer un esfuerzo o utilizar un medio de transporte, indica que tenemos una adherencia evolutiva a lo concreto, a este planeta, que a nosotros nos parece una maravilla. No conocemos otro, pero este planeta todavía dista mucho de ser un planeta sagrado. Pero, pensemos que para que sea un planeta sagrado, el mar se debe desecar. ¿Qué significa eso? Que todo el mundo emocional ya está reconvertido. Y el fuego de la mente arrasa. Es decir, no estaríamos ya viviendo como vivimos ahora. Nos parece que es maravilloso porque tenemos un cuerpo denso. A ver, desde el punto de vista esotérico es lo menos importante, pero es el cuerpo necesario para trabajar en este plan, que es el más concreto de todos. Sí, sí. Una maravilla por eso, que es verdad, que cuesta entender el porqué de la ley de la gravedad, ¿no? No sé cómo, igual hubo algún rechiflado en la Edad Media que decretó que no existía la gravedad. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Amelia, ¿alguna reflexión, aportación, conclusión? No os lo guardéis para vosotros, eh, compartid, eh. Bueno, simplemente otro comentario de mi parte. Y pensando en la levitación que comentábamos hace un momento, para mí, ¿eh? Mi interpretación es de que la persona que consigue levitar, evidentemente está en otro nivel de conciencia. O sea, ya no necesita la gravedad kármica. Claro. Esa es la interpretación que hago yo. Sí, no, yo también hago esa. Es que sería así. Lo otro sería una superchería, ¿no? Pero si realmente uno a voluntad puede hacer eso, es que está... De hecho, los relatos que hay de los místicos es que entraban en éxtasis, claro. El éxtasis que es, pues, proyectarte a lo más elevado. Sí, sí. Esa conciencia súper abstracta o más allá de lo abstracto. Sí, sí, eso está. Lo que pasa es que es un misterio y además, pues, bueno, hace volar la imaginación. Y a lo mejor el día que tengamos la experiencia, pues, nos quedaremos maravillados. Yo de levitación, algo pero muy poco a través de una cortina, cuando estuve en un grupo del que trabajaban en eso, pero sí que he podido comprobar que se me han materializado varias personas a lo largo de mis años delante mío y además con testigos y nadie supo de dónde vinieron y tampoco nadie se enteró hacia dónde se fueron. Porque en una milmillonésima o una décima de segundo se desintegraron. Solamente un amigo mío pudo ver en un momento dado un chispazo en uno de los casos. Algo había pasado. Como si fuese una proyección holográfica, pues, además, densificada porque, bueno, me tocó, me abrazó, vaya, de alguna manera. Por lo tanto, sí que eso existe. Lo que pasa es que a mí no se me ocurre, por la que me pasa por la cabeza, desearlo en el sentido de tradicional, ¿no? Está ahí. Que tenga que venir alguna vez, pues, tal vez venga. Y si no viene, pues, no vino. Pero sí que reconozco que esas facultades sí que despertarían un tipo de interés malsano para el propio poseedor de esa facultad. Porque la gente quiere apuntarse al resultado, pero no al trabajo. A ver, el nazareno cuando les habló, acercados al reino de los cielos, demás, os vendrá por añadidura. Se querían acercar a él, ¿para qué? Para que les sanara. Pero cuando se les explica lo que hay que hacer para mantener esa vibración, no. Otro que lo haga otro. Bueno, pues, así estamos. ¿Alguna conclusión más, familia? Elena, Gloria, Milagros. ¿No? Venga, continuamos. Dice, una vez situada la piedra en el lugar previamente señalado, se limitaba el mago o grupo de magos a retirar su atención de la zona neutra, producida dentro de la misma, y automáticamente recobraba esta su natural gravitación, su polaridad o peso. Imaginaos que dispusieramos de esto, maravilla, qué maravilla. Pues ya sabemos qué debemos de hacer. Vivir en el punto neutro, que es lo que el Agni Yoga quiere, lo que la jerarquía quiere de sus discípulos. Vivir en el punto neutro. Ni enfocados totalmente en lo material, sino sabiendo que estamos en una conciencia intermedia entre lo más abstracto y sublime y lo más concreto o material. Somos capaces de vivenciar esa dualidad y vivir en este triángulo de manera responsable, sabiendo la parte que nos corresponde, que es ser duales. Duales en el sentido correcto. No hoy hago una cosa y mañana hago totalmente lo contrario. Dice, aclarando más todavía el significado del vacío o espacio neutro dentro de la piedra, habrá que tener en cuenta la ley del equilibrio que domina perfectamente el alto iniciado. Instruido sabiamente en las leyes de la polaridad eléctrica, pues lógicamente el vacío producido será siempre el resultado de haberse producido dentro de la piedra un perfecto equilibrio entre la electricidad positiva, que crea la gravitación, la fuerza que predomina en la piedra, y la electricidad negativa, actuando como irresistible tendencia a la expansión hacia el éter circundante. Volvemos a repetir, aclarando más todavía el significado del vacío o espacio neutro dentro de la piedra, habrá que tener en cuenta la ley del equilibrio que domina perfectamente al alto iniciado. Instruido de forma sabia en las leyes de la polaridad eléctrica, pues lógicamente el vacío producido será siempre el resultado de haberse producido dentro de la piedra un perfecto equilibrio entre la electricidad positiva, que crea la gravitación, la fuerza que predomina en la piedra, y la electricidad negativa, actuando como irresistible tendencia hacia la expansión hacia el éter circundante. Acordaos que la electricidad, lo primero que se descubrió fue el electrón, ¿os acordáis de esto? Por eso en los gráficos que tenemos lo ponen como negativo, porque en el cuadro que se hizo iba hacia abajo siempre, la placa que se hacía, iba hacia abajo. Luego apareció otro, otro, el protón, que iba hacia arriba. Y evidentemente se tuvieron que dar cuenta que faltaba un tercer aspecto, el neutrón, que va en línea recta. El electrón no puede funcionar, como hemos visto en los misterios del yoga y el acni-yoga, y en este libro creo que también, no puede funcionar sin el concurso del otro, del protón y del neutrón. Si no es así, no hay esa fuerza, esa característica de la electricidad. Pero es que esto es un misterio iniciático en tanto y en cuanto es un secreto de cómo funcionamos nosotros a nivel de triada espiritual, incluso a nivel de personalidad, de triada inferior. ¿Y por qué es tan importante vivir en el punto neutro? Porque no es porque en los dos extremos esté la virtud, es que nos permite estar atentos a lo más sublime, como he dicho antes, y al mismo tiempo cumplir con lo más concreto. Si eso somos capaces de hacerlo, si mantenemos esta concentración, esta capacidad de proyectar, el DEBA que está construyendo está haciendo su trabajo. Si apartamos la atención, pues mira, el DEBA se fue. Continuamos, familia. Dice, es en virtud de tal equilibrio que se produce el vacío o un espacio totalmente neutro dentro de cualquier cuerpo, en virtud del cual, y observando el proceso clarividentemente, se observa la actividad fusionada de los DEBA que constituyen ambas fuerzas o tipos de electricidad con la consecuente liberación de una tercera fuerza. En virtud de tal equilibrio, se produce el vacío o espacio totalmente neutro dentro de cualquier cuerpo, en virtud del cual, y observando el proceso de forma clarividente, se observa la actividad fusionada de los DEBA que constituyen ambas fuerzas o tipos de electricidad con la consecuente liberación de una tercera fuerza. Vamos a ver qué significa. La fuerza neutra del espacio, que es el principio y el fin de todas las cosas. La fuerza neutra del espacio es el principio y el fin de todas las cosas y no tiene todavía registrado un nombre científico, pero que los ocultistas de todos los tiempos definen bajo el término mágico de Al-Kahesh, la esencia vital de la creación, básicamente el éterno, a través del cual, ¿qué se hace? Se da forma a todo lo manifestado, pero es este principio de profundo equilibrio, este principio neutro, el que utiliza el verdadero mágico. Nosotros todavía, hoy por hoy parece ser que no estamos en condiciones de alcanzarlo, pero algún día acontecerá. Así que volvemos, Al-Kahesh, este punto, la fuerza neutra del espacio, la fuerza neutra del espacio. Dice, derivada de las ideas que estamos considerando acerca de la agravitación, la falta de gravedad, surge a nuestras investigaciones otra de las grandes aplicaciones de la magia organizada en nuestro mundo, la que en términos familiares llamamos magia de curación. Si estamos en el punto neutro, evidentemente tendremos la capacidad de sanar, precisamente porque el punto neutro alcanzado en nosotros podrá ser transmitido el resultado a los demás. Una forma de sanar interesante, ya nos gustaría también disponer de esto. Vamos a ver qué nos explica. Dice, esta magia tiene que ver también con lo que podríamos llamar liberación del conflicto de la polaridad. En alguna parte el tibetano, en el tratado sobre curación esotérica, cuando habla de la enfermedad, dice básicamente que es por un exceso o un defecto de energía del alma una zona determinada del cuerpo. Es decir, el chakra que está más cerca de los órganos afectados o emite en exceso de energía o emite en defecto. Por lo tanto, si todavía no se ha alcanzado el equilibrio, evidentemente la enfermedad está con nosotros. También hay que decir que en el caso de los iniciados, de los discípulos avanzados, que se suelen ir también con enfermedades degenerativas, que aparentemente no tendrían por qué tener, pero en realidad lo hacen porque es una forma de liberar una parte del karma planetario. Cuando uno tiene conciencia grupal, cuando marcha, le toca marchar, se va con el último karma, el karma que le toca agotar en esta vida, y con una parte que le corresponde, la proporción que sea, del karma de la humanidad. Porque si no, ¿de qué sirve la conciencia grupal? Es decir, ¿qué se está en ella? Si cuando viene el momento de liberarte de la esclavitud de la forma, marchar a los planos, te niegas a aceptar la idea y la parte de karma, por ejemplo, que te corresponde por ser un miembro destacado de la familia humana. ¿Verdad que no lo haríamos? Y diríamos, bueno, ya que me tengo que marchar, ¿qué más me da? Tener una parte, una parte más o una parte menos. Si se trata de ayudar a la familia humana y, por lo tanto, a la jerarquía y al logos, uno haría cualquier cosa. Liberación del conflicto de la polaridad y en el estado de equilibrio producido entre dos polaridades eléctricas distintas dentro de cualquier cuerpo o vehículo de expresión humana, se halla la base de la armonía integral, de la salud y del bienestar que la humanidad tan ardientemente busca. Curiosamente, buscamos fuera la solución a nuestros problemas de salud y, en el fondo, el tema de la salud lo deberíamos encarar desde la perspectiva de que no tiene que ver con que uno tenga una enfermedad o no tenga enfermedades, sino con la capacidad que tiene adaptarse a esas enfermedades o a esas patologías o a esas dolencias o lo que sea. Si uno lo reconoce, sabe que está ahí y no está cada día luchando en contra de eso, sino que simplemente se va adaptando de manera rítmica como puede, en realidad ese karma deja de ser karma en el sentido de que uno lo está vivenciando como un dharma, como es lo que tengo que hacer, no lo que me ha caído por si no se sabe por qué. Esa es la diferencia entre entender el tema de la curación y no entenderlo. Y luego le añadiría que para practicar la curación uno debe conocerse muy mucho y también conocer que no debe intrimiscuirse en el karma de los demás. No nos van a dar ninguna medalla, más bien vamos a generar problemas. Vamos a arreglar. Dice, esta magia tiene que ver también con lo que podríamos llamar liberación del conflicto de la polaridad y en el estado de equilibrio producido entre dos polaridades eléctricas distintas dentro de cualquier cuerpo o vehículo de expresión humana. Se halla la base de la armonía integral, de la salud y del bienestar que la humanidad tan ardientemente busca. A ver, todas las filosofías de Oriente y de Occidente, los grandes mensajeros de Vishnu, nos han hablado del punto neutro, muchos de ellos, la gran mayoría de forma esotérica. Que luego haya llegado al pueblo es otro tema. Pero si vivimos en el punto neutro, no quiere decir que estamos aceptando y dando las gracias cada día a todo lo que nos acontece o estamos maldiciendo. Yo apunto que si vivimos en el punto neutro, estamos dando cada día las gracias por la oportunidad que tenemos de evolucionar. Continuamos, familia. Dice, los verdaderos maestros de la medicina operaron siempre en sus curaciones sobre el cuerpo etérico de sus pacientes, determinando vacíos o espacios neutros allí donde existían conflictos de polaridad, lo suficientemente poderosos como para producir trastornos orgánicos, dolencias o enfermedades. Los verdaderos maestros de la medicina operaron siempre en sus curaciones sobre el cuerpo etérico, determinando vacíos o espacios neutros allí donde había un conflicto de polaridad, lo suficientemente poderoso para producir trastornos orgánicos, dolencias o enfermedades. Es otra forma parecida hermosa de decir que falta el alma o hay un exceso de radiación en una zona. Dice, esta ciencia mágica del equilibrio orgánico que puede extenderse a los vehículos emocional y mental, puede definírsela ocultamente como taumaturgia, en el caso concreto de curación, de restablecimiento de la salud vía el cuerpo etérico de cualquiera de los vehículos de expresión humana aquí en la tierra, la restitución de la armonía integral de las funciones operativas en cada uno de los cuerpos. Dice, hay que contar para ello con el concurso y ayuda de ciertas entidades débicas que manejan increíbles fuerzas magnéticas. Acordémonos del famoso tema del triángulo mágico, del concurso de los debas de sanación, los debas del equilibrio, los ángeles solares, para practicar la curación. Y de hecho, ese mantra, mantra de unidad, o también llamado por él mantra de limpieza, es un mantra muy, muy poderoso que tiene un efecto increíble sobre los éteres del lugar donde estemos realizando un trabajo, ya sea esotérico o exotérico. Si nos acostumbramos cada día a entonarlo en casa, en voz alta, realmente lograremos poco a poco un ambiente psicológico muy favorable a nuestro trabajo. Y también, ¿por qué no?, para la curación y para el estudio y el servicio. Dice, en la antigüedad, la química, la medicina y el magnetismo natural eran ciencias mágicas inspiradas por los debas o ángeles, y se enseñaban en las escuelas iniciáticas. Fueron aplicadas por Hipócrates, padre de la medicina, cuyo juramento, del cual solo se conocen las claves objetivas, era una verdadera invocación mágica de las potentísimas fuerzas invisibles de la naturaleza, que se convertían así en atentos y solícitos colaboradores de los magos de curación. En la antigüedad, la química, la medicina y el magnetismo natural eran ciencias mágicas inspiradas por los debas. Se enseñaban en las escuelas iniciáticas. Fueron aplicadas por Hipócrates, padre de la medicina, cuyo juramento, el juramento hipocrático, que todos los médicos supuestamente realizan, o digo, lo realizan, del cual solo se conocen las claves objetivas, era una verdadera invocación mágica de las potentísimas fuerzas invisibles de la naturaleza, que se convertían así en atentos y solícitos colaboradores de los magos de curación. De hecho, si la medicina, que es una actividad de segundo rayo maravillosa, de hecho los médicos si no tienen amor, pues ¿qué van a hacer? Imagino que a lo largo de los años habréis encontrado, porque al médico hay que ir tarde o temprano, y al hospital también tarde o temprano. Si habéis encontrado médicos que se les nota ese amor, ese amor, ese interés por sanar al paciente, y os dais cuenta que son canales, pueden ser canales verdaderos para milagros, para que los ángeles actúen. Y también os encontraréis otro médico, pues como aparentemente mental, y a lo mejor en la mirada le notáis que amor al paciente tiene poco. Es una forma de ganarse el dinero, de ganarse la vida, a veces muy bien, a veces no tan bien, a veces se implican emocionalmente, y otros se cierran al galicanto a la emoción. Por lo tanto, si se niegan a la emoción, se van a negar también a la posibilidad real de contactar con el reino angélico. Continuamos. Aquí vienen las preguntas. Venga, aclaraciones. Venga, va. Lanzáos. Dime. ¿Qué mantra, cuál es el mantra de curación? De curación no, de sanación. Bueno, de sanación, ¿cuál es? El mantra de sanación es el mantra de unidad. Esta tarde lo hemos hecho. ¿Te acuerdas? Sí, lo que pasa es que como lo decimos todos juntos, no me acuerdo cuál es. A ver, hay un mantra que invoca a Buda, ¿no? Al espíritu de la paz y al avatar de síntesis. Este. Sí. Ya está, este. ¿El espíritu de la paz? Y al avatar de síntesis, ¿te acuerdas o no? Sí, sí. Que la luz liberadora de Buda, ¿te acuerdas? Sí. Es ese. Vale, vale, gracias. De nada. ¿Más preguntas? ¿Reacciones? ¿Emilia? Sí, Jesús. Dime, 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 Albert. Sí, este famoso punto neutro es lo que también llaman la homeostasis, ¿no? O sea, el equilibrio de todas las fuerzas en... No conozco el término, no conozco el término, pero si habla del equilibrio es eso. Hay un punto neutro. ¿Dónde está el punto neutro en nuestro microcosmos? Deberemos de descubrirlo. El punto neutro es el corazón, ¿eh? Es el corazón no fisiológico, es decir, el centro cardíaco. Lo que pasa que para que eso esté realmente abierto, debemos vivir en los chagras superiores, pero de forma clara y objetiva, ¿eh? Sí que, verdaderamente, el día que eso acontezca, realmente estaremos dependiendo del átomo múdico permanente. Por lo tanto, sí que pensaremos con el corazón y amaremos con la cabeza, con la mente, que es lo que se pretende. Es decir, la verdad, la información me vendrá de vía inspiración, vía directa, intuición. Pero el razonamiento, la mente, la voy a utilizar para amar, para crear formas, es decir, cuando piense, lo voy a hacer en el sentido de utilizar la energía del segundo rayo, porque cualquier pensamiento mío, cualquier forma mental, esté recubierta y compenetrada por la esencia, el aspecto cualidad, por excelencia, ¿no? Amor. Con lo cual tenemos que tendríamos amor por un chakra y por el otro también. Es que un discípulo es eso. Y un iniciado igual, pero mucho más. Y un maestro, bueno, inimaginable. ¿Algo más, familia? Sí, yo quería también contar que cuando hablábamos de trabajar, digamos, a nivel de sanación a través del éter, de hecho, esto es lo que hace la medicina china ancestral, ¿no? Claro, claro, claro. Porque lo que trabajan son con los meridianos de energía. Exactamente, exactamente. Y ellos lo hacen. Y utilizando la alimentación como herramienta básica de curación. Que esto los médicos de la antigüedad lo hacían, utilizaban mucho las plantas medicinales, había un contacto con el medio rural muy grande, con la naturaleza, el problema vino cuando los campos se despoblaron y las ciudades se convirtieron en centros, lugares infames para vivir. Donde el aire está contaminado, el ruido es ensorcecedor y evidentemente no hay un punto neutro. Si tuviéramos más puntos neutros que serían plazas y parques en las ciudades, la vida sería distinta. Pero si uno tiene la polución electromagnética de todo el entramado que hay, eléctrico y radioeléctrico en la ciudad, luego los coches, luego la gente que, pues por razones X, se les activa el plexo y, bueno, tienen una interacción, vamos, muy difícil. Todo esto repercute. Si alguien tiene un poco de sensibilidad, pues lo pasa muy mal, pero muy mal. Jesús, yo vi una vez a un filipino, un sanador filipino, operar con las manos. ¿Aquí en Barcelona? Sí. Sí, bueno, ellos practican, tenían una técnica que poniendo las manos decían que ofcían operaciones, que extraían tumores, no sé yo esto. Yo creo que se vio hasta sangre y todo, yo en primera fila haciéndolo. Bueno, sí que vino hace años uno, ahora que lo dices, sí. Sí, sí, venía, venó varias veces, sí. Bueno, no sé cómo funciona. De hecho, la verdadera magia, la verdadera sobre el cuerpo físico, prácticamente funciona a nivel etérico. Muy pocas veces se debe de tocar al paciente, muy pocas. Pero bueno, eso también es otra forma de verlo, ¿eh? Ningún problema. ¿Alguna pregunta más, aclaración? Sí, yo quería... Bueno, perdona, perdona, Albert, sigue, sigue. No, no, yo tengo un amigo que hace curación y él sí que ha trabajado, incluso ha trabajado con un filipino y lo ha visto. Sí lo ha visto, ¿no? Pues bueno, pues ya está. No, a ver, gente que tiene poder, facultades en las manos hay mucha, pero muchísima. Lo que pasa que, bueno, a ver, por alguna razón, hace décadas apareció este movimiento del Reiki, que es lo mismo que la fuerza pránica que utilizaban los esenios en las escuelas que ha habido en todas partes del mundo, en la Atlántida. Pero parece ser que ahora, pues se le da un valor increíble. Yo lo que pongo en duda es que para aprender una técnica de estas, ya sabemos que a nivel natural, pues hay una tendencia, no todo el mundo la ha desarrollado, pero existe a irradiar tu energía, ¿no? Pero claro, cuando uno ve a veces que esto se aprende de una manera que, no digo no dudo, no pongo en duda, sino que de una manera muy rápida, muy intensiva, yo lo que digo es que la sanación es todo un proceso muy lento, muy lento. ¿En qué sentido? Pues que para prepararse uno tiene que demostrar realmente, limpiar sus conductos internos, tiene que trabajar determinados chakras y, francamente, eso no está al alcance de todos, porque exige sacrificios y renuncias. Va por ahí el tema. El tratado sobre curación esotérica, el número 4 de los 7 rayos, es un monumento, vamos, una Biblia, para aquellos que estén dispuestos a entrar en ese camino. Ahora bien, la curación esotérica funciona en grupo. Esto es como la astrología esotérica. Uno se debe de conocer a la perfección y realmente debe tener una conciencia abocada al grupo también. Si no, no hay inspiración. Si no, los debas no vienen. ¿Algo más? Venga, familia. Preguntas. Elena, ¿qué querías decir? Sí, yo quería decir, la ley del equilibrio, que esquida el trabajo mágico que nos puede llevar al asunto este de la renovación, la transmutación y la redención. Es una forma de entender el equilibrio, hablar de esas tres cualidades. De hecho, cuando hablamos del equilibrio estamos hablando de dos polaridades. A ver, cuando se habla del trabajo número 7 de Hércules, que es precisamente la adaptabilidad, el número 7, el número karmático por excelencia, es decir, cae y levántate, vuélvete a caer, vuelve a levantarte, vuelve a levantarte, vuelve a levantarte, sigue adelante, sigue trabajando, sigue trabajando. Vale, muy bien, perfecto. Todos me dan la misma opción. Pero el punto neutro, en ese signo, las famosas dos grandes líneas de fuerza, es uno mismo moviéndose, moviéndose entre algo que no entiende qué es, que es la parte más elevada, y luego la parte más concreta. A ver, si uno se ajusta a ese patrón, el tren no va a descarrilar nunca. Me explico, ¿no? No nos vamos a salir de madre. Ahora bien, ¿qué nos sucede? Pues que nos llama más la atención lo que está afuera, ¿no? Si nos ajustamos a ese guión, la vía del tren, además tiene la particularidad que cuanto más corramos, al final, al final, se convierte, desaparece, parece que no exista. Sin embargo, esas dos grandes líneas nos van controlando, entre comillas, y nosotros vamos expansionando. Eso es punto neutro, ¿eh? Ya, claro, hay que caminar con los dos raíles. Una pierna en un raíl y otra pierna en la otra. Para que no se pierda ni hacia un lado ni hacia otro. Es que necesitamos esa polaridad, porque lo que se está desarrollando es la conciencia, que somos nosotros mismos. Eso está allá. ¿Qué se nos pide? Se nos pide perseverancia, básicamente. Y es de las cosas más difíciles de conseguir. Además, sabemos, por pura deducción, que la balanza, el fiel de la balanza, no puede estar quieto. Porque si estuviera quieto, no estaríamos evolucionando. Lo que no puede haber es dientes de sierra en ese movimiento. Una ondulación, a ver, una suave ondulación, no digo que no, pero que me caiga y luego, a las profundidades, y luego vuelva a levantarme, eso indica otra cosa. Indica el enfrentamiento a una prueba, que sería el trabajo octavo, famoso Scorpio, la bajada a los infiernos, al propio mundo interno, el mundo del subconsciente, la parte inferior, las emociones y todo esto. Pero en realidad debemos entender que el equilibrio, el equilibrio precisamente, fijaos, vamos a entrar en Aries. El cero de Aries, el punto Bernal en el hemisfero norte, es la primavera. Y el cero de Libra, será este próximo sábado, es precisamente la entrada en el otoño. Y en el fondo, ¿qué indica? Que están en equilibrio las dos polaridades. Y además, será el momento exacto en que la noche y el día duren lo mismo. ¿Dónde está el conflicto? En ninguna parte. Me explico. Todo en la naturaleza, todo en el pensamiento divino, obedece al patrón del equilibrio, al patrón de la armonía. Somos nosotros que, por alguna razón, nos hemos focalizado en lo caduco, y con concreto y caduco. Y claro, reclamamos, ese equilibrio cuando no estamos dispuestos a renunciar a lo caduco. Si queremos realmente vivenciar el punto neutro, todo aquello que sobra dentro de nosotros debe ser eliminado. Yo me imagino que cada uno se analizará, en el sentido, se conocerá un poco. Tampoco hay que decirle a la gente tienes que hacer esto y lo otro. No, no va por ahí. Pero me imagino que no iremos pensando para nosotros mismos que somos absolutamente perfectos. Porque eso para el teatro o el cine queda muy bien. Pero para alguien que está en el camino de aspiración o de discipulado, no tiene sentido decirlo. Por tanto, si nos conocemos, sabremos muy bien lo que cuesta mantener el equilibrio. No porque uno tenga adicciones. No. La adicción peor es pensar de una determinada manera y no reconocer que bien pudiera haber otra forma de percibir. Creo que me he explicado un poco, ¿no? Sí, sí, perfectamente. ¿Alguna conclusión más antes de la última diapositiva? Gloria, no has preguntado nada. Milagros. Lali, ¿quieres preguntar? No. ¿Lo preguntamos? Pues seguimos. Dice Esculapio y Valeno participaron también de la obra mágica de la curación, pues ellos fueron discípulos espirituales que recibieron entrenamiento científico en aquellas escuelas asrámicas o iniciáticas. Basta decir que vamos por la página 69 de 161, la edición, la sesión número 20, edición electrónica de este libro. Fijaos lo que nos queda todavía. O sea, que tranquilos, que esto no es nada para cuando lleguemos, cuando toque sobre el tratado de los ángeles, los tres volúmenes, que lo haremos Dios mediante, que decir siempre, ¿no? Dice Esculapio y Valeno participaron también de la obra mágica de curación, pues ellos fueron discípulos espirituales que recibieron entrenamiento científico en aquellas escuelas asrámicas o iniciáticas. De hecho, que a muchos médicos se llamen el galeno, ¿no? En la Edad Media se llamaba el galeno. Continuamos. Dice, los vehículos físico, astral y mental de los seres humanos son considerados místicamente como tabernáculos del verbo, recipientes que llevan dentro el verbo, el alma. Pablo de Tarso los llamó templos del espíritu, a los vehículos de la personalidad. Y en ambas definiciones se comprueba la gran preocupación jerárquica por preservar tales cuerpos de elementos negativos y mantenerlos vitalizados convenientemente para que puedan cumplir su función kármica de albergar al verbo o alma humana en el obligado trayecto de la evolución espiritual. A fin de cuentas, cuando se trae un cuerpo, se engendra un cuerpo físico, es ni más ni menos para que un alma lo ocupe, ¿no? Y se trata de hacer lo posible para que ese viaje, ese proyecto, llegue a buen puerto. ¿Qué quiere decir? Pues sentar las bases de manera correcta en la infancia, la primera etapa, hasta la entrada ya en la juventud, un poquito más, y con lo que se ha enseñado o se ha aportado a la criatura, ella misma, poco a poco, pueda desplegar libremente las alas. ¿Qué quiere decir? Que llega a depender de sí mismo. Una persona que depende de sí misma es una persona, en cierta medida, libre. Últimamente vemos a un sector muy amplio de la juventud que está totalmente enganchada por cuestiones X a los progenitores, a los padres, y prácticamente no es capaz de ganarse la vida. Y de esto hay gente para en todo el mundo occidental, el mundo capitalista, tiene ese problema. Algo habrá en los valores de este sistema económico que no son correctos. Algo habrá que no es correcto. Porque en principio, la economía, la riqueza del planeta, debería dar para que todo el mundo tuviera la forma normal, natural, de tener su subsistencia asegurada. Tal vez habrá que compartir el trabajo, eso deberíamos ya considerarlo. Pero el planeta puede generar riqueza para que todos podamos comer, no para acaparar. Por lo tanto, si los vehículos de la personalidad no son auténticos templos del Espíritu Santo, vamos por mal camino. Por eso tenemos todo lo que tenemos en estos momentos en la Tierra. Vamos a releer. Dice, los vehículos físico, astral y mental de los seres humanos son considerados de forma mística como tabernáculos del verbo, del alma espiritual. Pablo de Tarso los llamó templos del Espíritu Santo y en ambas definiciones se comprueba la gran preocupación de la jerarquía por preservar tales cuerpos de elementos negativos y mantenerlos vitalizados de manera adecuada para que puedan cumplir su función kármica de albergar el verbo o alma humana en el obligado trayecto de la evolución espiritual. Dice, la ciencia de la salud o ciencia de curación se basa en el equilibrio de dos fuerzas opuestas y ocultamente sabemos que las vibraciones magnéticas que surgen de cualquier zona neutra o espacio vacío detentan un extraordinario poder ya que son la suma de las dos fuerzas de la polaridad cuando han llegado ambas a una zona de perfecto equilibrio. Así que entendemos dónde está el equilibrio queremos vivir plenamente en el alma cuando todavía no tenemos idea clara del potencial que tiene la personalidad integrada o el potencial de los diferentes vehículos a que todos hemos huido del compromiso de cuidarnos anímicamente emocionalmente físicamente más o menos lo sabemos pero emocionalmente no lo sabemos ¿por qué permitimos que emociones raras absurdas el miedo por ejemplo se apodere de nosotros o por qué permitimos que pensamientos bueno camamanásticos totalmente nos obsesionen continuamente sin haber comprobado mínimamente la procedencia de los mismos y sin incluso haber descubierto si son reales o son simples ilusiones de otro nos damos cuenta del problema que tenemos a la hora de cuidar los vehículos no olvidemos que se nos ha hablado muchísimo de ser buenas personas ser sumisos no hacer nada negativo nada negativo suponía para lo que es la edad media la tradición católica ser una persona no neutra apocada el falso cuarto rayo una persona que a todo le dice que sí el buenismo famoso todo el mundo tiene sus razones y yo contesto que Hitler tenía los suyos y los que nos estafaron con la subordinada de las preferentes hace unos años también tenían sus razones pero a mí eso no me sirve a mí eso me parece que no es ético podrá ser legal porque según el grupo que está gobernando eso se inocula en la población y la gente lo afecta como algo de derecho pues de derecho no tiene nada y moralmente reprobable igualmente que sea legal bueno eso es muy muy particular pero que sea ético de ninguna manera por lo tanto decantémonos por la parte positiva ¿cuál es? no decir que todo el mundo es bueno no compiltamos nosotros no en buenas personas pasivas no activas hagamos algo por innovar y la mejor innovación es revertir la polaridad de nuestros vehículos si conseguimos que estos vehículos este tabernáculo este templo que es el cuerpo físico la emoción y el mental realmente reconocemos que están para que el alma se manifieste no para accionar para tener buenas emociones buenos sentimientos y buenos pensamientos no no va por ahí el tema eso está ligado a la capacidad que tenemos de interactuar correctamente utilizando la herramienta de la buena voluntad que es un método científico de manifestar amor no es la creencia como la gente cree la buena voluntad con mayúsculas es un método científico de manifestación del alma pero para ello debemos pensar en términos tales que el grupo el grupo más inmediato en el cual nos desenvolvemos forman parte de mi mismo proyecto evolutivo el día que esto lo reconozcamos en la familia biológica en la familia espiritual en el grupo de amigos y en el trabajo entenderemos que significa ese tipo de conciencia y si esto está ahí querrá decir claramente que la conciencia crística empieza a palpitar claramente dentro nuestro una última pregunta antes de cerrar familia venga dos preguntas tres ¿no? pues yo voy a hacer una mira antes hemos estado hablando de de la curación ¿no? yo es que no acabo de entender si intrometerse en las decisiones de otro alma crea karma o nos metemos en problemas e intervenimos en la vida de otra persona que ha tomado otras decisiones desde arriba ¿por qué existe estos grupos de curación a ver a ver a ver a ver uno puede utilizar para sanar si quiere que no es el mantra específico puede utilizar la gran invocación como se utilizó el padre nuestro bueno eso está bien eso está ahí neutro ahora bien lo que es la curación lo que es la curación por se eso es un trabajo que quien la practique debe llevar un periodo de preparación largo largo no es de hoy para mañana y por lo tanto se debe de conocer perfectamente al paciente el paciente debe de participar dando su consentimiento y luego tal vez nos descubriremos algo muy curioso que llegado a cierto punto del trabajo uno se retira del trabajo porque se da cuenta además de manera automática de manera como fuera una inspiración divina vamos a decir estos términos uno comprende que en el proceso que está embarcada esa alma el amigo la amiga el padre la hermana lo quien sea realmente es un proyecto un proceso que le está sirviendo de liberación además la curación es de alma a alma y la curación por definición corresponde a la monada la sanación pero eso es un tema que nos vamos a dejar ahí pero es según el método del tibetano era de alma a alma la visualización de alma a alma el proceso es ese si se quisiera dar fuerza desde el alma a la otra alma claro para que haga lo que para que el alma en lugar de estar ensinismada en su mundo mirara su reflejo claro es que de alma a alma que inconveniente tiene para la personalidad bueno pues que no tiene relumbrón caramba si es de personalidad personalidad pues mira fíjate yo le ayudé a fulanito a que reconociera su error y el mío cuál es y el mío cuál es a ver se puede hacer bien y si no hay buenas intenciones pues se hacen otra cosa quiere decir malas intenciones aquí pues no una praxis muy muy cuidadosa se debe tener un exquisito control de pensamiento en el día a día para poder hacer curación por eso yo soy no crítico soy un poco reticente en el tema a veces es mejor la gran invocación para todos y que bueno que si tiene que aparecer un ángel pues que venga y si no más que nada lo digo porque ojo con la intención de cambiar a los demás porque tal vez en cierto momento la curación solamente consiste en lo siguiente en que uno uno mismo en un caso extremo diga caramba me llega el momento de marchar fíjate tú y lo voy a hacer de manera tranquila eso sí que es una curación no el hecho de decir mira tenía un cáncer terminal y se lo he quitado a ver esto no va así desencarnará cuando le toque por la motivo que sea pero lo importante es cambiar la poderidad interna cambiar el chip como decimos actualmente en lugar de ver lo negativo empezar a ver cosas positivas además no olvidemos que el día que veamos que nos hemos ido pero si esto era esto no me lo podía ni esperar si esto esto yo pensaba que era más complejo mira lo que es mira lo que me ha pasado lo vemos o no ya no me duelen los huesos ya no me duelen mira por dónde a dónde he llegado quién me lo iba a decir a mí alguna preguntita más familia venga va dos más he dicho he dicho tres hay una dime dime encarna hoy hablan tanto de que somos demasiada gente en el mundo bueno hay comida para todos lo que pasa es que claro si unos queden muchísimo vosotros se quedan sin comer a ver hay comida para dar de comer a todo el mundo lo que no hay es para acaparar lo que no vale a mí no me sirve y lo sé porque bueno vivo aquí en el pueblo que vivo ya lo sabéis y a veces pues la producción hortofrutícula se tiene que tirar o regalar porque el mercado central de Barcelona famoso que lo conocemos todos determina que el calibre de las manzanas tienen que ser de esta manera caramba los que venimos del campo de pueblo las manzanas salen un año como salen otro año como otro como salen es decir a ver son comestibles pues adelante no el mercado no las quiere quien dice eso que el mercado no las quiere y tenéis que destinarlas a pienso para animales no hombre regaladlas ah no no eso no porque desestabiliza los precios que quiere decir que hay un interés crematístico por medio claro si esto lo aplicamos al tema de las personas que podemos tener a la larga complicaciones la tierra da para alimentar a todos es el interés egoísta que hace que unos maduren unas cosas más que otras a ver porque a la gente se la considera por lo que tiene o por lo que últimamente por lo que aparenta es decir claramente por lo que aparenta literalmente porque porque no vemos lo que llevan dentro pero la pregunta del millón y nosotros sabemos lo que llevamos dentro venga una última pregunta Jesús bueno yo no domino mucho estos temas dime dime Lali hace años hice un curso bueno me apunté a un curso de método silva y me la he comparado de control mental de control mental de control mental vale tú podías te daban unas fichas con un nombre y tú adivinabas lo que tenía que dar personal y le podías enviar pues lo que decías tú un poco de energía de esto a mí todo esto me asustó muchísimo porque pensé que bueno una de las chicas preguntó bueno pero si yo le quiero enviar una úlcera por ejemplo a mi jefe puede y dijo sí pero eso ya sería te puede volver para ti sería magia negra ¿no? sí bueno y lo otro que era sí sí es que yo me dejé no sé y no me gustó nada pero puedes hacer una cosa mira hay una cosa que he salido a colación ahora que lo dices hace años vi un reportaje sobre Japón y decían que en las grandes fábricas grandes empresas tienen una imagen de arcilla o de no sé qué del jefe y que la gente pues que le clava de todo y allí exterioriza su malestar y en aquel momento ya estaba en el mundillo este esotérico eso es pura magia negra eso no se debe de hacer nunca no no yo me asusté y me vamos mi opinión mi opinión mi opinión sí sí porque además fue muy tajante el profe dijo no no eso es y claro te puede volver para ti pero no deja de ser magia mira yo te puedo decir que en mi corta experiencia he visto como un par de personas se las llevaron por delante haciendo cosas que no merece la pena ni mencionar estamos grabando no merece la pena ni mencionar pero en una foto ya os digo un detalle no os digo quién es porque no merece la pena en una fotografía con una aguja clavada detrás una aguja con el cabezal negro sabéis esas agujas que hay que se llevaban antes en el vestir las mujeres sobre todo los pañuelos se van cosidas muy bonitas esas agujas pues eso después de mucho tiempo acabó desencadenando un problema de salud tremendo 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 en fin digo lo que hay si si yo me asusté mucho y ya bueno no continué que hay de algunos amarres esta gente que va para conseguir una persona un novio una pareja un hombre una mujer eso no se debe hacer nunca no se debe hacer eso eso lo hacían los atlantes y acabaron hundidos en las aguas del deseo finalizamos familia queda luz el amor y el poder restablezcan el plan de dios en la tierra que así sea y cumplamos con nuestra parte que así sea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.